Colosal, moderno, majestuoso. La restitución de derechos se reafirma de la mano del gobierno del Frente Sandinista en el sector salud, que ha sido una prioridad. Prueba de ello es la construcción del nuevo y moderno hospital Oscar Danilo Rosales en la ciudad de León, uno de los más grandes de la región centroamericana, cuya construcción avanza de forma satisfactoria. Estamos en una etapa de culminación de la parte de obras de acabados. Esto nos da la posibilidad de ya empezar la etapa de instalaciones, puestas de equipos, tanto industriales como equipamiento médico, y posteriormente la etapa de puesta en marcha del hospital. El complejo está estructurado en siete edificios de hasta cinco niveles. Tenemos 11 quirófanos que van a estar atendiendo a la población. Tenemos también un edificio destinado para las consultas externas. Y como podéis ver en el exterior, pues, un área que se extiende en 51 metros cuadrados de construcción, un complejo bastante grande, y un edificio de más de 35 mil metros cuadrados de construcción. Este complejo hospitalario representa una revolución a la atención a la salud de las familias de León, Chinandega y, por supuesto, sectores aledaños, en donde se contará no solamente con una amplia y moderna infraestructura, sino también con lo último en tecnología para la salud en todas las áreas médicas. El hospital va a tener una capacidad de más de 800 mil personas, poderlas atender. Vamos a contar con distintos servicios, pero dentro de los más emblemáticos vamos a tener áreas de oncología, vamos a tener áreas de hemodiálisis, vamos a contar con áreas de imaginología, vamos a tener un tomógrafo, resonador y distintos exámenes que vamos a poder realizar. Y nuestros quirófanos, que vamos a contar con 11 quirófanos, dentro de esto lo más destacado es que vamos a contar con un quirófano de trasplante, eso es único y es muy importante porque vamos a poder hacer trasplante de órganos aquí en este departamento. Este hospital, junto al personal médico ampliamente experimentado, tendrá la capacidad de brindar unas mil consultas al día, lo que representa un cambio radical en la comodidad de miles de familias del occidente del país, que ya no tendrán que viajar hasta la capital. Representa un orgullo y al mismo tiempo agradecimiento, ¿verdad?, con nuestro comandante, con la revolución, puesto que solo a través de la revolución es que al pueblo se le restituyen todos los derechos, como es la salud gratuita y de calidad. Esta mega obra viene a representar el sueño deseado por todos los nicaragüenses, ya que no vamos a tener la necesidad de ir e incurrir en gasto hasta Managua para una especialidad. Bueno, es una edificación magno que ayudará a la modernización del sistema de salud nicaragüense. En realidad, pues, es uno de los 22 modernos hospitales que se han construido hasta el 2022 y van a haber 12 más hasta el 2026. Es decir, que tendremos en Nicaragua una modernización total de la salud. Cabe mencionar que este hospital se construye con materiales de altísima calidad, cumpliendo los más altos estándares de calidad y seguridad. Las autoridades prevén que la obra esté concluida y se inaugure para el primer semestre del año 2024. Con imágenes de Rolando Flores para Multinoticias, les informó Joshua Chiriboga.